¡Experto! ¡Ya fallito! ¿Qué queda? ¿Este y otro? Creo que hay dos más, me parece. No, este porque tenemos un live y luego el otro y ahora nos vamos a la casa. Prométeme vacaciones, por favor. Ya, voy a ir a tu casa que me tienes como tu bebé. ¡Bienvenido, muchachos! ¡Como son! ¡Bien! ¡Gracias por venir al Puntada República! ¡Gracias, de verdad! ¿Ya podemos empezar? ¡Sí! ¡Experto! 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 que vean la exposición del Munal del Amanecer Huasteco. Coetón explosivo en evento le saca un sustazo a la doctora Sheinbaum. Mario, los pedos pesan. Doctora, un chingo. Yo soy Chumoteros y esto es el pulso del coetón. ¡Vámonos! Amigos, bienvenidos al Pulso de la República. Yo soy Chumoteros muy rápidamente con la información. Chiquillos, amigos, chiquillos, los conciertos. ¿Quién no recuerda su primera vez en un concierto o festival? Los outfits de mariposita, gente empapada en sudor, orines volando por todos lados o como Mario Delgado le conoce, Martes de Catarinas en el bar La Abeja Reina. Pero la verdad, los conciertos son eventos que todos tendríamos que experimentar alguna vez en la vida y encuentras de todo, viejos amigos, nuevos amores, sustancias que solo están presentes en una lágrima del dicho farril. Y si el concierto es en un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano, lamentablemente también podemos encontrar la tragedia. Esto lo mencionamos por el triste accidente que suscitó la semana pasada durante un evento de MC en el que participaba el candidato Jorge Álvarez Máinez, donde se desplomó el templete principal a causa de fuertes rachas de viento, dejando el lamentable saldo de nueve personas fallecidas, entre ellos un menor de edad y más de 200 hospitalizados, algunos de gravedad. Afortunadamente, Jorge Máinez, como un Superman naranja, al percatarse de que el templete se estaba por colapsar, valientemente decidió salvar a los presentes, especialmente a un presente, a Jorge Máinez. Y a ver, como Elliot Page, tampoco nos vamos a hacer güeyes. El pinche escenario donde estás parado se empieza a tambalear peor que mi heterosexualidad cuando veo una película donde sale Alejandri Cavill, pues obviamente... Henry, ya... Déjame trabajar, ¡ay! Acoso laboral. Obviamente va a salir hecho una chingada, tampoco vamos a juzgarlo. Pues bueno, justo después de la tragedia, un ya no tan sonriente, Máinez, declaró al borde de las no lágrimas que ya no estaba pensando en la campaña. Y todo MC anduvo muy consternado por esto. Ahí vimos a la gobernadora Marianita Rodríguez y a su asistente, el cara de Mingitorio García, muy tristes, visitando a los heridos. Claro, todo después de las cinco de la tarde, que es cuando termina el señor de trabajar. Y a Máinez declarando el suceso con la camisa desfajada como tío borracho en 15 años. Pero eso sí, muy triste y muy decepcionado. No estoy pensando mucho en eso, no... Lo más importante es tener un acompañamiento con las personas, con las víctimas. Estar pendientes de ese tema, que no es un momento para pensar en otra actividad de tipo político, electoral, en una campaña. Muy bien, candidato. Bien por ser tan empático y felicidades. Evidentemente tomaron cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Donaron parte del presupuesto de la campaña para los heridos? ¿O presentaron una investigación para determinar a los culpables? ¿O pusieron a Mariana Rodríguez a cantar el Corrido de Monterrey en una cantina llena de candidatos de MC? No, no pueden ser tan pendejos, ¿en serio? Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepellano Aquí iba el video de Mariana Rodríguez cantando el Corrido de Monterrey en una cantina llena de candidatos de MC, pero todos los derechos de todos sus videos los tiene Badabum y ahorita me estoy limitando a tres demandas por mes, pero bueno. Es neta Pasa una tragedia de esta magnitud y el acto inmediato del partido responsable es poner a cantar a Marianita con el peor autotundes del último disco del pinche Bad Bunny ¿Es en serio, MC? ¿Esa es su respuesta para todo? Sacaron una canción culera La empatía les duró muy poco, mis niños Y es que a los días que pasó esto empezamos a ver como otro candidato ya más mamonzón ya más enojadito ya enseñando menos mazorca tirándole a sus enemigos en Twitter diciendo que ya andaban lucrando con la tragedia Incluso cuando se atrevieron a preguntarle el nombre de la empresa que colocó el templete él dijo lo siguiente ¿Cuál es la prensa? ¿Cuál es la prensa? ¿Cuál es la prensa que colocó el templete en Nuevo León? ¿No? ¿Entonces qué, señor? Se murieron nueve personas Si es pregunta, pendejo Bueno, lo que sí hizo Maines fue anunciar escúchenlo muy bien el Maines Capital Fest para su cierre de campaña Cárgueme la chingada Durante este Maines Capital Fest se presentarán artistas que le gustan a los chavos como Porter y Axino todo para darle gusto a este sector de la población Oiga una pequeña idea ¿Saben qué es estaré chido para darle gusto a la gente? Que no se mueran en sus pinches eventos pendejos, neta No entiendo si son muy cínicos o están de a tiro pendejos Es que no me puedo imaginar quién los asesora así de mal ¿Quién puede tener tan malos planes? ¿Quién puede ser la antítesis de Martínez? Claro Ramírez Señores, compañeros lamentablemente no hay forma de que salgamos bien librados de esta La directiva del partido y un servidor el señor MC Manuel Cano decidimos asumir la culpa y donar una parte del dinero a las víctimas de la campaña para las víctimas Eso dije desde el principio Pues tal vez yo tenga otra idea Ah, chica ¿Y tú quién eres, mijo? Yo soy Ramírez y quiero tener la solución a su problema A ver, Ramírez Dímelo, rápido ¿Qué maquiavélica estratagema albergue esa mente maestra? Mente maestra como el duro Oh, gran dios de la falacia Como el duro Como dijo Maquiavecchi ¿Cuál es tu planta, pendejo? Ah, perdón, sí ¿Qué le parece si en vez de gastar tiempo en investigar culpable ponemos a cantar a Marianita en una cantina toda culera mientras Maines llega y le aplaude? Ya sabe, muy Monterrey ¿Cómo, cabrón? ¿Eso no va a funcionar? Oh, 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 oh ¿Qué le parece si para el cierre hacemos un Mainesfest? Mainesfest ¿Qué pendejada estás diciendo, Ramírez? Perdón, es que no se me ocurre nada estoy muy nervioso Ok ¿Qué le parece si si descongelamos al Yagüi, no? El del niño lo podemos descongelar Pueden llamar a seguridad, por favor sáquenme a este pendejo de aquí No, espérenme, señoría Ya sé, ya sé Rifamos otra troca del Samuel Piénselo Seguridad, vámonos No, no me saquen, por favor No tengo luz en mi casa llevo cuatro días durmiendo aquí Tengo piedad Sabemos que el accidente del tembete fue eso, un accidente pero no se hagan pendejos fue un accidente que se pudo prevenir por más que diga el señor gobernador que los agarró por sorpresa sabemos que existen comunicados de un día antes de los posibles ventarrones que a ningún cabrón se le ocurrió decir oigan, esto puede ser peligroso igual y cancelamos pero no pudo más su pinche hambre de poder pudo más su ego pudo más su necesidad de aplausos que la seguridad de la gente por sus mamadas hoy lloran nueve familias en Monterrey y por si ninguna cansuita pendeja ningún festival y ninguna falsa sonrisa los van a traer de vuelta a sus seres queridos ojalá hayan disfrutado sus seres de campaña cabrón como nosotros vamos a disfrutar no volverles a ver la pinche jeta durante un tiempo Maynes Madres segues no ha dicho nada no ha dicho nada Vamos a ver esta sección que se llama Elliot Page Bebiciños, una vez más nos toca hablar de la violencia Y no, no nos referimos a esa que ocurre en tu casa Cuando el Cruz Azul pierde otra final Y tu papá se pone a repartir vergasos como ventilador en el 3 No nos referimos a la violencia Qué risa nos da la violencia Están bien mal, cabrones No nos referimos a la violencia que se vive todos los días Pero especialmente a la electoral En el país más feliz del mundo Ese en el que AMLO cree que vivimos Y es que durante la pinche mañanera del 27 de mayo en Palacio Nacional El Pinocho de Hígado Grasso aseguró Que por más que la oposición y el bloque conservador Digan que el país está sumergido en la violencia electoral En México hay estabilidad política No habíamos visto tantos huevos desde el carro alegórico De inventadas en la marcha gay, cabrón Entonces cuando se pinta bien la raya Y una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia Pues hay garantía de que podamos vivir en paz Pero si no hay fronteras, si es lo mismo Todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia Política electoral tiene que ver con eso De que se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia Primero era darle dinero al candidato para que si ganaba El presidente municipal le dejara nombrar al secretario de obra pública Luego era darle dinero para que le dejara nombrar al secretario de seguridad Al jefe de la policía, al comandante Y ya luego era darle dinero No darle dinero, poner ellos al candidato Todavía hace poquito Tuvo los magumbos de salir No sé qué es magumbos, nadie sabe Esas palabras que no sabes qué son Pero sí sabes qué son Pero suena nada Baja, suena nada Tuvo los magumbos De salir a decir una de las declaraciones más pendejas Que se tenga en memoria de un presidente Ya no solo de México Sino de cualquier parte del mundo Al afirmar que en el país Ojo No hay más violencia Solo hay más homicidios Seis años, cabrón Seis años tuviste para revertir esta misma situación Y nomás se la pasó así Chillando y echando culpas No conforme con cagarla tan duro Como cierta senadora que la única fibra que conoce Es la óptica El mandatario afirmó que hay estabilidad política en el país Y que los brotes de violencia están plenamente localizados Y se trata otra vez de esas pinches bandas Que se crearon durante la época neoliberal Bajo los mandatos de Calderón y Peña Nieto Ojalá estuvieran así guapos Los narcos de Culiacana y Leonardo DiCaprio Igualito a Daniel Di Igualito, igualito Que en todos estos enfrentamientos Nada tienen que ver los mexicanos Porque el pueblo bueno y sabio Que no se droga No se andan metiendo bazucasos Que con toda esa violencia Es por el crimen organizado O como le conocen en Morena Posibles candidatos al Congreso de la Unión El presidente más chiquito del mundo Una vez más está minimizando La violencia electoral que vive el país Y es que A pesar de que históricamente Los procesos electorales en México Han sido violentos Durante el sexenio de López Obrador Se han desbloqueado niveles de violencia Que ni tu novio El Gandalf de Calabozo y Dragones Sabía que existían Todo este berrinche del presidente Se debe una vez más A que no soporta la crítica Y menos cuando viene de fuera del país Y mucho menos cuando se trata De las dos publicaciones más importantes En los Estados Unidos El Washington Post y el New York Times O como le dice él El Washington Post y el New York Times Charalitos Esto es de lo más surreal Que van a escuchar El Washington Post Reveló en su investigación Que los cárteles de droga Han avanzado tanto En el territorio mexicano Que ahora controlan Escuchen bien El mercado De la tortilla Las pinches tortillas Cabrón O sea Hay tanta violencia en el país Que hasta los que venden tortillas Son extorsionados Y tienen que pagar Derecho de piso Obviamente la explicación Que estamos esperando Es que No hay más violencia Hay más extorsiones Por su parte El New York Times Contabiliza El asesinato De 36 personas Que aspiraban a un cargo público Bueno La verdad Ve nomás esto Es que no fueron 36 No seamos alarmistas Solo fueron 22 Porque Los otros No estaban registrados Y pues Que chingue a su madre Según La Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez Eso dijo Que no eran candidatos Porque no estaban registrados Ah Muy bien señora Dijiste 34 asesinatos No De candidatos Reportamos hasta el día de hoy De candidatos Y 225 en total Pero aspirantes También funcionarios Pero 34 candidatos Mira Aquí está la Secretaria De Seguridad Pública Que te va a decir Que es Muy triste Porque Aunque se tratara de uno Duele Claro Porque no es Porque no es un asunto Cuantitativo Como ya se ha informado Aquí Hubo cuatro Lamentables homicidios De precandidatas Es decir Personas que estaban Registrados oficialmente Ante sus partidos Pero No alcanzaron Van a tener Una inscripción oficial Se dan cuenta Se dan cuenta Del cinismo O sea Esta gente De la verga Es capaz de decirte Que no No son 200 mil muertos Son 198 mil Los otros 2 mil Nunca ratificaron Su denuncia Charletos Aquí en el Pulso de la República Lo hemos estado diciendo Básicamente Desde el primer día Que el presidente Tomó posesión Estamos viviendo El sexenio más violento De todos los tiempos Y no existe Ni un solo dato Que diga lo contrario Y este presidente En vez de preocuparse Por los paupérrimos resultados De su política De abrazos no balazos Solo parece importarle Su imagen Por más que se hable De que en el país Existe estabilidad política Lo único Que se ha mantenido estable Es la tendencia negativa Hacia la violencia Más homicidios Más secuestros Y más extorsiones Mientras Mientras el mesía Macuspano Utiliza la plataforma Política del país Como un tablero De ajedrez Colocando Fieles peones En el congreso Y alfiles leales En las alcaldías Esto Todavía no se termina Y en este tablero El presidente Sigue siendo el rey Regresamos Charalitos de la veda electoral La ley seca Y los codos resecos Votar Votar Es un derecho Pero en un momento histórico Como el que nos toca vivir Es también Un lujo Es como si te tocara Escoger el sabor del pastel Para el convivio de la oficina Nunca van a estar todos contentos Unos tienen gustos bien culeros Y no puedes no participar Si la cosa está así Pues ya nada más escoges El que creas que es mejor Y por lo que más quieras No dejes que se llene de caca Ya sea que quieras que el país Siga igual O ya sea que quieras que el país cambie Por lo que más quieras Vota Que este 2 de junio No haya nada Que te impida ir a votar Ni siquiera la desidia Por favor Vota Decide Haz de escuchar Este es un fragmento De un video Que subió Eugenio Derbez A Twitter Para llamar A los jóvenes A votar No habló de partidos No habló de candidatos Nomás dijo Que vayan a votar Este 2 de junio Y eso Fue suficiente Para que todos los chairos Y gente sin nada que hacer Lo insultaran Lo amenazaran Y le dijeran Que ya no da tanta risa Y no podía faltar El más chairo Descacerado El hijo mayor Del presidente Y señor Que seguramente Es un fugido Al levantarse de su silla José Ramón López Beltrán Quien Hay que decirlo Ay que bueno Quien aprovechó Que tenía el día libre Casualmente Para dedicarle Unos tuits A Eugenio Derbez ¿Cómo se atreve? Estuvia a decir Que el gobierno Está lleno de corruptos Ya le invertimos mucho A esta pinche campaña Para que la gente Haga lo que decimos nosotros Mi papá Va a estar muy orgulloso Si su retoñito Le dice sus verdades A ese pinche comediantucho Hablando de eso Chucho Traenme una lista De insultos Pero que suenan Inteligentes Son para insultar Al de la familia Peluche Quiero impresionarlo A ver si me mete a LOL Comediante fato Clasista Racista Superfluo E hipócrita ¿Cómo le vas a decir Clasista Al güey Que inventó La familia Peluche Es como si le dijeras Humilde a Ricky Moreno ¿Me entiendes? Después del tuit Del hijo mayor Del presidente Y señor que se echa Un mano a mano Con Noroña En la Olimpíada De la Sarna Muchos aprovecharon Para insultar A Eugenio Devers Por lo que anunció Que habría un segundo video Para hacer Algunas aclaraciones Quise grabar Quise grabar este video El cual solo voy a dejar En mis redes Por algunos minutos Por cuestiones de seguridad Que ahorita les platico En donde voy a volver A dar mi opinión Y hacer escuchar mi voz Para decir lo que pienso Y si no piensas Igual que yo No pasa nada Solo deja de ver este video Y ya Pero En un país Que hoy en día Está tan dividido No caben las agresiones Bueno Ahí voy Hoy domingo 26 de mayo El Cruz Azul Va a ser campeón Venga La máquina La máquina Nos va a regalar Otra copa Muchos pensamos Que se trataba De una aclaración O que iba a dar detalles De las amenazas recibidas Pero Nomás nos es una pinche broma Para hablar del Cruz Azul Obviamente Los del Cruz Azul No ganaron ni madres Pero El mensaje de Eugenio Se mantiene vigente En este país Ya no nos podemos Seguir agrediendo Por un montón de cabrones Que nomás se acuerdan De la gente Cuando son elecciones Y nos toca A nosotros Ir a las urnas El próximo domingo Y enseñarles Que nosotros Los tenemos presentes Todo el año Cada vez que nos fallaron Cada vez que nos mintieron Y cada vez que pensaron Que los mexicanos Nomás somos Una boleta En la urna Horrible Regresamos Bebecitos Las cosas caras De seguro todos Hemos escuchado Alguna tía Aventarse la famosa frase De Lo barato sale caro Aludiendo A lo que nos ofrecen A bajo costo Al final No dura Se acaba rompiendo O acabas en el juzgado De lo familiar Durmiendo en un Topaz 91 Pero si algo Nos ha enseñado La clase política En nuestro México Lindo y querido Es que También hay cosas caras Que pueden salir Más caras Sin contar con que Además Más caras Pendejos son Es que ya se nota Que queremos vacaciones O sea ya estamos ahí Exhaustos Sin contar con que Además Pueden ser de muy mala calidad Y muy feas Y a pesar de todos Los filtros que se pongan Esta sí pone más cara Cabrón ¿No se nota? Pues sí Bebecitos Con esto nos referimos Al informe que presentó La Comisión Temporal De Debates del INE Sobre el costo Que representó Para el Instituto La organización De los tres debates Presidenciales Dando un total De 41 millones 212 mil pesos Duplicando así El presupuesto Asignado para estos De acuerdo Con la licitación Pública del año pasado Para la producción De los tres debates El presupuesto original Era de 19.5 millones Que Según presumieron Consejeras y consejeros Implicaba Un ahorro importante Respecto a los debates Del 2018 Lamentablemente No podía saberse Se les pasó Un tontito El presupuesto Ya que tan solo En el primer debate Se gastaron 12.7 millones De pesos El 80% Del presupuesto Que tenían Para los tres En uno Mira tú Que espléndido Se pusieron Para gastarse El dinero De todos los mexicanos En tres debates Que la verdad Pues estuvieron Muy chafitos Para la otra Mejor Nos avisan Y nosotros Con mucho gusto Sacamos el jale Con mucho menos presupuesto Y les aseguro Que quedan Más chingones Y sin tanta falla No te hagas Ine Llámanos La comisión También informó Que se investigan Las fallas Con el servicio De internet Durante el segundo debate Supuestamente causado Por un cable Por un cable Roto Cárguenme la verga 41 millones De pesos Y unos cables Bueno Si puedes comprar ¿Quién eres? ¿Polo? Es cierto Pero bueno Digamos que Nos sobra el dinero Y que haya abundancia Neta Con ese dinero No pueden hacer Un debate decente Digo Si ya habían Decidido invertirle Pues de menos No hubieran echado ganitas Si nos hubiéramos tenido Que chutar debates Más aburridos Que un partido De la liga MX femenina ¿Qué tiempos aquellos? Cuando los debates No salían tan cariñosos Y eran Debates de verdad Ve nomás No como lo que nos tenemos Que chutar ahora Muchachos Así es Bebecitos Sabemos Que a la democracia Hay que invertirle Pero también estamos seguros De que Con una buena organización Y planeación Nuestro dinero Podría utilizarse De mejor manera Y así se meterían Gastos excesivos En cosas que al final Terminan todas Malhechotas Lo bueno es que A pesar de nuestras Instituciones Y nuestros organismos Se empeñan En hacer Todo mal Todavía existe en México La voluntad De continuar Con la democracia Y confiamos en que Aunque el INE haya Desprifarrado nuestro dinero No se presenten fallas Que afecten La jornada Del 2 de junio Porque ya salió Bartlett A decir Que él se compromete A que no falte La electricidad En la elección Y ahora estoy 99% seguro De que va a fallar La electricidad En la elección Continuamos ¡Aplausos! 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 Pesado por tal vez la única institución que todavía le tenemos un poquito de fe, el INE. El INE pondrá un total de 170 mil 858 casillas para recibir a 98.9 millones de mexicanos. ¿Y saben por qué? Porque habrá mexicanos comprometidos y preparados para esa labor. Funcionarios de casilla, ya vivís. Por fin se acaba esta pinche pesadilla. Pesadilla, después de seis meses de precampañas, campañas, traiciones, mentiras, tropiezos, llantos. Y solo estoy hablando de la campaña de Pedro Kumamoto, güey. Por primera vez en 18 años, en 18 años, no tendremos al viejito en la boleta. 18 años, o sea, literal, desde que fui a votar por primera vez, este señor ha aparecido. Y como una noche con Carelli Ruiz, es un hueco difícil de llenar. Este semestre tuve el privilegio de acudir a varios estados para hablar sobre la importancia de votar. Y con lo único con que me topé fue con el poco interés que hay en la juventud por acudir a las casillas. Y lo dije en su momento y lo digo ahora, los entiendo. No está sencillo. Hay dos proyectos de nación que no nos convencen del todo. O sea, hay un tercero, pero el de Jorge May no se dan ni cuenta. Estoy seguro que esta foto es de Rafa Márquez y ni te das cuenta. Así de verga te vale. Por un lado tenemos el proyecto de Claudia, que, aunque se encabrón en la oposición, va arriba en todas las encuestas. Y tiene sentido. Es el legado del licenciado, quien, aunque dejó el país peor de cómo lo encontró, supo ganarse al pueblo con sus mañaneras, sus programas sociales y al demostrar que le maman las buchonas. Estoy con usted, señor presidente. Claudia supo nadar de un muertito, o como le dice Valentín Elizalde, nadar, y su campaña se trató más sobre cuánto hablaba de AMLO y cuánto no. Por otra parte, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, la cual nunca pudo despegar tan bien, y no me refiero a su campaña, sino a sus dedos, la pobrecita. Xochitl sigue sin poder atrapar el voto duro. Su posición simplemente fue el no soy AMLO y ya. Para muchos, con eso es suficiente, pero para nosotros los mexicanos siento que merecemos más. Y aunque no solo se trata de votar para presidente, hay más de 20 mil cargos en todo el país que tenemos que elegir. Entre ellos, ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la ciudad de CDMX, diputados, senadores, presidentes municipales, regidurías y a la zarigüeya que pondrán a gobernar en Lagos de Moreno. Vimos sus debates, leímos sus propuestas, pendejeamos todas sus ideas, y al día de hoy, faltando unos días para ir a las urnas, estamos más confundidos que Mario Delgado en un Victoria's Secret. Pero ni sus falsas sonrisas, ni porque tienen el carisma de un chile habanero en el recto, ni porque nos están ofreciendo más de lo mismo, nos van a alejar de ejercer nuestro voto no señor. Esta democracia nos costó sangre, sudor y lágrimas para que la apatía de la gente venga a ganar. Voten por quien les dé su chingada gana, en serio, pero salgan a votar. Sin voto no se vale chillar, sin voto no vale exigir, y sin voto no te puedes llamar mexicano, hijo de puta madre. Así que nos vemos el domingo en las urnas y el lunes en El Pulso, donde platicaremos lo que vivimos, los ganadores, los perdedores, y sobre todo, cómo pudimos sobrevivir a la ley seca. Recuerda que más vale un pulgar manchado de negro, que un país manchado de rojo. Regresamos. Y esto fue todo por nuestra parte, yo soy Chumel Toros y esto fue El Pulso de la República, los esperamos todos los lunes y los jueves en punto de las 8 de la noche. Yo me voy, pero no me voy a decir antes, recuerdenles como cada semana que vayan a votar pendejos. El Pulso de la República El Pulso de la República El Pulso de la República El pulso de la ruta. El pulso de la ruta.